Al llegar a Managua, se nos ofrece una amplia variedad de hoteles. Pues la oferta de la capital nicaragüense va desde los gustos más simples hasta los gustos más exigentes. Una vez instalado, el visitante puede iniciar su travesía con los sabores de Nicaragua. Conociendo la riqueza gastronómica de nuestra tierra en distintos restaurantes de la ciudad. Y si la comida autóctona no es lo tuyo... Managua nos ofrece los sabores de la alta cocina internacional. Asimismo, existen balnearios muy cerca de la ciudad capital. Como Jiluá, una laguna de origen volcánico a tan solo 10 minutos del centro de Managua. O Pochomil, una extensa playa a media hora de viaje. O su playa vecina, Montelimar, que cuenta con un hotel exclusivo del tipo todo incluido. Y para los más aventureros, la laguna de Tizcapa, ubicada en el corazón de Managua, nos brinda la oportunidad de recorrer sus verdes senderos. O el chance de lanzarnos por los cables del canopy. Que cruza la laguna a varios metros de altura. Como en todo el país, el comercio ha venido creciendo en la capital de Nicaragua. Que nos brinda la oportunidad de realizar compras en modernos centros comerciales. Pero para llevarse un pedacito de nuestra tierra pinolera, es mejor visitar alguno de los tradicionales mercados populares de Managua. El santo patrono de Managua es Santo Domingo de Guzmán. Y en su honor, se celebran las fiestas más importantes de la capital en los primeros días de agosto. Asimismo, se ha venido celebrando sostenidamente, a lo largo de los últimos años, el carnaval popular Alegría por la Vida. Cuya realización se da con el aniversario de fundación de la ciudad de Managua. Si nuestra visita coincide con el 19 de julio, podremos participar en las celebraciones del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Una fiesta histórica, política y cultural. Que reúne a más de medio millón de nicaragüenses en una plaza central. Una festividad que llena el corazón del pueblo católico nicaragüense. Es la gritería, en honor a la purísima concepción de María. Con la celebración de la gritería, en los primeros días de diciembre, las calles se llenan de alegría y cantos. Y el pueblo marcha casa por casa, cantando y rezando al altar de la Virgen, en medio del bullicio de la pólvora. Para quienes disfrutan de la vida nocturna, existe una amplia gama de actividades por realizar. Puede ser una cena familiar, reunión de negocios o cena romántica en algún rincón atractivo de la ciudad. O puede ser la alegre y movida fiesta que amanece en las modernas discotecas de Managua. Cuando en Nicaragua se habla de turismo, inmediatamente se piensa en Granada. Con una rica herencia colonial, Granada se ha convertido en el boom turístico de Nicaragua. Y en la actualidad, representa su principal actividad económica. La ciudad colonial de Granada nos abre sus puertas. Al llegar, los coches nos esperan para recorrer la ciudad. Y ser testigos de casi cinco siglos de historia arquitectónica. Nos detenemos por el Parque Central de Granada, para saborear el tradicional vigorón. Un sabroso plato, compuesto por piel de cerdo frita, servida sobre una cama de yuca, y cubierta de ensalada de repollo, tomate y mimbro. Desde el Parque Central, apreciamos la belleza de la Catedral Granadina y caminamos por la transitada calle de la Calzada, donde nos esperan cafetines y restaurantes para todo tipo de paladar. Si nos detenemos por el Convento de San Francisco, tendremos la oportunidad de observar los vestigios de la rica cultura de nuestros pueblos originarios. Como las estatuas precolombinas de la Isla Zapatera, que datan del año 800 después de Cristo. Desde Granada navegamos las aguas del lago Cozibolca, único en el mundo con tiburones de agua dulce, cuya existencia depende hoy de nuestra conciencia ecológica. Este viaje acuático nos lleva hasta el centro turístico El Fuertecito de San Pablo, que en el pasado tuvo uso militar para la defensa en contra de los piratas, y hoy recibe al visitante que desea conocer más sobre nuestra historia nacional. Pero estas aguas también sirven de hogar a un conjunto de pequeñas islas conocidas como las Isletas de Granada, cuyo recorrido realizamos en pequeñas pangas, o si tenemos las fuerzas para hacerlo, en kayak, una aventura total. Estas islas son el residuo de una antigua erupción del volcán Mombacho. Un volcán que hoy ya no ruge y recibe a los amantes de la naturaleza. Finalmente, nos trasladamos a uno de los tantos hoteles de la ciudad para descansar. Y cuando el deseo de comer se imponga, podremos conocer un poco sobre la gastronomía de la ciudad. Uno de los secretos naturales de nuestra bella Nicaragua es la imponente isla volcánica de Ometepe. Ubicada en las aguas del lago Cozibolca, Ometepe alberga dos volcanes, el Maderas y el Concepción. El Concepción resguarda la isla en silenciosa actividad, mientras el Maderas hospeda una laguna en el cráter que eternamente descansa. Para llegar a la isla, tomamos la embarcación en el municipio de San Jorge, ubicado a 115 kilómetros al sur de Managua. Al llegar a Ometepe, nos trasladamos a nuestro hotel, que está completamente equipado para el descanso del viajero. Luego nos vamos a la playa de Mérida o a la playa de Santo Domingo para disfrutar las aguas del lago Cozibolca. O bien, nos vamos a las pozas del Ojo de Agua o a la Cascada de San Ramón para disfrutar de un chapuzón bajo los árboles. Para los amantes de la ecoaventura, Ometepe es una visita obligada en Nicaragua, pues sus senderos, sus paisajes, su flora y su fauna quedarán grabados en la memoria del visitante. Un encuentro con Ometepe es un encuentro con la naturaleza, que nos recibe intacta, virgen, pero con la tranquilidad y el confort que el visitante espera para el descanso pleno. Al sur de Nicaragua, nos encontramos con la Ruta del Agua. Así se bautizó al territorio comprendido por las aguas del nicaragüense Río San Juan. Desde el Mar Caribe hasta su encuentro con las aguas del Lago Cozibolca y un poco más allá. Incluyendo el archipiélago de Solentiname. Para viajar por la Ruta del Agua, tomamos un avión en Managua. Con destino a la ciudad capital del departamento de Río San Juan, San Carlos. San Carlos es una pequeña ciudad ubicada a las orillas del Lago Cozibolca. Justo donde nace el Río San Juan. En años recientes, el turismo se ha impuesto como una de las actividades más importantes de la zona. Lo que ha mejorado el comercio en la ciudad, que se desarrolla, por lo general, cerca del malecón. Y es que San Carlos es un punto turístico estratégico. Ya que se convierte en el puerto de enlace entre la civilización y la naturaleza salvaje. Un viaje en lancha nos transporta a la comunidad El Castillo. Cuyo nombre se debe al enorme castillo que sirvió en sus orígenes para combatir invasiones de piratas. A lo largo de la ruta que conecta a San Carlos con el castillo, existen hoteles y hospedajes que ponen al visitante en contacto directo con la naturaleza. Ofreciendo tours por el río para observar el paisaje selvático y a los animales salvajes. Llegamos al castillo. Recorremos los muros de la ciudad y observamos su gente. Y por la noche, realizamos un lento viaje en lancha que nos lleva a observar lagartos y criaturas nocturnas. Amanece en el castillo. Los pescadores ya surcan las aguas del río. Y una neblina se posa en la superficie del San Juan. Si seguimos la marcha de las aguas, llegamos al punto en que el río San Juan se une con el mar Caribe. Estamos en San Juan de Nicaragua. El bosque que vemos es del tipo húmedo tropical y sirve de hogar a cientos de especies de flora y fauna. La antigua ciudad de Greytown en San Juan de Nicaragua fue devorada por la naturaleza. Y hoy, el único recuerdo que queda es su cementerio. Tomamos la ruta de regreso a San Carlos. Pero nuestro destino final es la Reserva Papaturro. En esta reserva, vemos de cerca a las iguanas, a las tortugas y a otras especies de la zona. Dentro de esta reserva, nos espera un museo arqueológico. En donde se exhiben piezas de las comunidades originarias del país. Brotando de las aguas del lago Cozibolca, observamos el archipiélago de Solentiname. Cuya riqueza natural y escénica es solo comparada con el talento de su gente. que elabora día a día bellas piezas artesanales y coloridas pinturas del género primitivista. El atardecer nos toma por sorpresa. Y descansamos en un pequeño hotel familiar. Al día siguiente, las aguas nos invitan a sumergirnos. El clima de selva preserva una temperatura agradable para el cuerpo. Más tarde, nos trasladamos a la Reserva Esperanza Verde, muy cerca de San Carlos. Y caminamos entre árboles, plantas, insectos y animales. Si el tiempo se nos hace poco, nos quedamos en un cómodo hotel que enlaza confort con naturaleza. La Ruta del Agua es un destino atractivo para todos los amantes de la naturaleza. Pero sobre todo, para los estudiosos de los frutos de nuestra madre tierra. La Costa Caribe nicaragüense es una aventura completamente distinta al resto del país. Este es otro mundo en donde la herencia de nuestros pueblos originarios sobrevive a pesar de la colonización española. A pesar de la colonización inglesa, nuestro Caribe logra construir su propia historia, su propia cultura, su propia identidad. Existen dos rutas para llegar a Bluefields, capital del Caribe sur nicaragüense. La primera y la más rápida por aire, tomando una avioneta de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Sandino de Managua. La segunda ruta nos transporta por tierra y agua, atravesando hermosos parajes naturales en una travesía de casi ocho horas. nos basificamos en Bluefields, en cómodas instalaciones. Y desde aquí realizamos excursiones para conocer las riquezas naturales y culturales del Caribe sur nicaragüense. Navegamos ríos que la mano del hombre moderno no ha tocado. Visitamos pequeñas aldeas y convivimos con los herederos de los primeros habitantes de la región. Observamos los callos en donde aún habita la tribu Rama. Y nos asombramos con hermosas islas caribeñas. Regresamos a Bluefields y aprovechamos para conocerle mejor. Recorremos sus calles, compartimos con su gente y grabamos en nuestra mente coloridas imágenes que difícilmente se borrarán. Si tenemos suerte, nuestra llegada coincidirá con las celebraciones del Mayo Ya que moviliza a todos los pobladores en una inmensa fiesta popular. Tomamos una avioneta en el aeropuerto de la ciudad y nos trasladamos a Cornailan, uno de los destinos más apreciados en el Caribe de Nicaragua. Este destino está compuesto por dos pequeñas islas muy cercanas la una de la otra. Cornailan y Little Cornailan. El turismo y la pesca son las principales actividades económicas en este lugar. Por ello, se han construido bellísimos hoteles que aguardan la llegada del visitante. pues las extensas playas blancas y las pacíficas aguas color turquesa solo pueden ser complementadas con instalaciones confortables y tranquilas. Después de uno o dos días en las islas, un avión nos lleva rumbo a Bilwi, capital del Caribe norte de Nicaragua. Desde el puerto de Bilwi tomamos una lancha para realizar un rápido recorrido por la zona. Y finalizamos nuestra travesía por el Caribe recorriendo las calles de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! Uno de nuestros más importantes tesoros naturales son las playas del Pacífico nicaragüense. Sobre todo, aquellas que se sitúan en la costa del Pacífico Sur de Nicaragua, en el departamento de Rivas. Para llegar, tomamos la carretera Panamericana en un viaje que no durará más de dos horas y cuya paciencia se verá premiada por el sorprendente paisaje de la Bahía de San Juan del Sur. San Juan del Sur es un puerto pesquero, pero la actividad turística se ha venido imponiendo con el tiempo. desde esta bahía podemos tomar lanchas o yates que nos llevarán de pesca a las profundidades del Pacífico nicaragüense. O nos ponemos en contacto con un instructor de buceo para que nos muestre el mundo acuático de nuestra Nicaragua. Pero son las que hasta hace poco eran playas ocultas en este departamento las que más están atrayendo la mirada de los visitantes. Que vienen para encontrar tranquilidad y paz en medio de un ambiente natural. O que vienen en busca de las mejores olas que Nicaragua nos ofrece para surfear. Los hoteles, restaurante y cafetines se multiplican en las playas de río. Quizá esta es la zona en donde el boom turístico se hace sentir con mayor fuerza. o o o o o o Gracias por ver el video.